¡Ceci! ¡Ceci! ¿Cómo estás, fía? Bueno, estoy aquí medio escondía para que no se entere nadie, ¿eh? Bueno, ya sabes tú y sabe toda Asturias que este viernes celebramos la finalona de Miss y Mr. Terner Asturiano. ¡Ay, madre, Ceci! ¡Ay, madre, qué nervios! Que pa' decidir, pa' decidir, pues, pues los ti... Que tenemos un jurado celebrity, gente famosa, famosísima, que van a venir aquí a la PPA y van a estar el viernes. ¡Ay! Pero no te puedo decir quién son. Mañana, lo digo mañana. ¡Ay, madre, que me pillen! Que no te lo puedo decir eso, Ceci. Pero, pero, madre, 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 que he jurado. Famosos, famosísimos. Vamos de Hollywood, por lo menos. Bueno, marcho que me pillen. Llega la finalona de Miss y Mr. Terner Asturiana. ¡Os va a prestar muuuuucho!